El movimiento Maker es una filosofía que está extendida en todo el mundo. De hecho, por ejemplo, el año pasado ya se hizo la primera feria Maker a nivel europeo. Es un movimiento que ha surgido gracias a Internet y que ahora mismo estamos dentro de la Universidad Politécnica intentando extender porque creemos que es muy positivo. Somos gente con ganas de hacer cosas y con ganas de movernos. Y que hemos aprendido que muchas veces colaborando entre nosotros, colaborando entre diferentes carreras, que unos nos podemos aportar a otros diferentes cosas, nos podemos enseñar entre nosotros y eso es un poco el objetivo. Desde que empezamos hasta ahora, la verdad es que si algo podemos estar contentos es de que la gente nos reconoce por los éxitos que hemos cosechado. Por ejemplo, el concurso de Space Apps de la NASA, donde construimos un casco para irse a Marte. O, por ejemplo, el concurso Hyperloop, donde también estamos construyendo un tren del futuro. Cuando miras atrás, son las cosas que se te quedan de lo que hemos hecho en Maker's UPV. Cuando llegas, pues al principio es un poco, toda la gente que ves y todo lo que ha hecho impresiona un poco. Pero luego cuando te das cuenta de que tú teniendo una idea, que puedes considerar una idea loca, y que hay gente que está ahí para apoyarla y para intentar hacer algo de esa idea, pues es todo un placer contar con este tipo de gente. Una comunidad de estudiantes muy unida y que unimos lo mejor de cada uno para poder crear cosas grandes. Yo actualmente participo en talleres que hacemos, como pueden ser talleres con niños o talleres que organizamos por estudiantes, para estudiantes específicamente, para completar todo lo que nosotros nos ofrece en nuestra formación a nivel académica. Un poco salir de las aulas, conocer a más gente de diferentes carreras. Es una experiencia inolvidable, el poder llegar hasta Estados Unidos y poder enfrentarte a las universidades más prestigiosas. Pues es una cosa que en la vida podría haberme imaginado que podría pasar en la universidad hasta que conocía a la gente que está en Maker's y descubrí que al final Unidos es todo posible. Sí que es verdad que en la ingeniería en general suele haber más hombres que mujeres, pero creo que en Maker estamos igual de presentes. Y es eso, cualquier persona puede conseguir sus objetivos. Después de esos concursos, la verdad, cuando sales en la tele, la gente no para de lanzarte ofertas de trabajo. La verdad es que es increíble la cantidad, el valor que aporta luego al currículum a salir en este tipo de actividades. Algunos de estos makers con mucho valor han acabado en empresas muy importantes. Pero por otro lado también estamos viendo que hay makers que quieren también seguir por su propio camino. Y eso también es lo interesante, de generar valor en el ambiente local e incluso crear startups o crear empresas gracias a esa primera toma de contacto con estudiantes del ámbito de la Universidad Politécnica. El objetivo básico de Maker's es llegar cada vez más lejos. El objetivo es no parar nunca y seguir cosechando éxitos y demostrando al mundo que unidos se pueden hacer cosas muy grandes y que esa es un poco la razón de la que estamos aquí. Al final queremos hacer cosas por las que el mundo nos recuerde y no solo por las que estar a lo mejor en la universidad y pasar toda tu vida estudiando sin salir un poco de las clases. Da igual las notas, da igual tu trayectoria académica, es tener ganas de hacer cosas. Es más un movimiento maker de lo que piensas del hecho de querer hacer cosas, no quedarte en las aulas, lo que se valora. Básicamente Maker's lo que busca es sacar todo tu potencial, queremos que las personas se desarrollen al completo y por una parte desarrollen su lado teórico que está en las clases, pero por otro puedan desarrollar esa parte práctica que solo gracias a los grupos multidisciplinares como los que hay en Maker's se puede llegar a conseguir. Sí, unir a gente de diferentes carreras para conseguir objetivos concretos, pues que muchas veces no vale con que tengas una carrera y te cierres en ella, sino abrirnos un poco a conocer diferentes puntos de vista también, que suele estar muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!